Hola amigos de Trendiando, nuevamente les saludamos desde Colombia, muy feliz, estoy muy feliz de iniciar este año, de seguir acompañándolos y traer cosas importantes para las familias, para las parejas, para las mamás, para los niños, ese es el interés de nosotros, ese espacio donde las recomendaciones realmente favorecen a toda la condición de la buena conformación de la crianza y de las familias. Hoy me acompaña Diana Carolina Martínez, que ella es la gerente de BiblioRed y los papás, Diana, se están preguntando, estamos en vacaciones, ¿qué hago con mis bebés? Y no saben todo lo que hemos escuchado tan importante en este espacio tan creativo, de imágenes tan maravillosas, donde hay tantas familias y tantos niños. Hola, muchas gracias por la invitación, sí, efectivamente nuestras bibliotecas en Bogotá tienen una oferta muy especial, novedosa, dinámica, variada para todos los niños y para las familias que en esta oportunidad están de vacaciones. Las bibliotecas a través de la página web disponen para todos los ciudadanos una oferta de talleres en el día y en la tarde. Tenemos una programación en artes, una programación en momentos y espacios creativos y es muy importante también entender que las actividades que sí, que si bien estamos y salimos del colegio y venimos a la biblioteca, pues no venimos con un objetivo académico de enseñar o de aprender a leer. Venimos a disfrutar del libro, venimos a conocer los libros, las imágenes, las historias, la estética de la literatura infantil, que es maravillosa y sobre los libros también creamos diversas maneras de acercarnos justamente al acto lector, ¿no? Justamente hoy en este momento tenemos un taller sobre ciencia ficción y pues alrededor de eso, pues ustedes podrán encontrarse mil maneras de entretenerse a partir del libro, a partir de la literatura, a partir de la producción audiovisual, a partir también de los procesos creadores, entonces hay mil opciones y pues las bibliotecas son escenarios maravillosos para encontrarse de muchas maneras con los libros y con las personas. Están creando espacios culturales y la lectura, tú me corriges, desde nuestro aporte, desde la psicología o la base de la crianza, son herramientas de enriquecer la base social, la base cognitiva, pero también la base emocional de los niños, porque los niños aumentan la base de su imaginación, pueden crear los diferentes escenarios y los libros nunca, nunca, creo yo, pueden dejar de ser esas herramientas importantes que tienen los niños en su cuarto, que tienen las familias en su casa y de los cuales podemos hacer ambientes tan enriquecedores como este. Claro, efectivamente, como tú lo dices, la literatura y los libros son herramientas importantísimas, no sólo para fortalecernos en un proceso académico y educativo, sino que justamente son, en muchos casos, la tabla de salvación para muchos de los niños, incluso para los adultos, porque la literatura nos da mil opciones de encontrar solución a problemas interiores, de relacionarme con personajes que pueden estar viviendo situaciones muy parecidas a las mías, porque la literatura finalmente es el reflejo de la condición humana y ahí es donde tenemos la conexión y es por ahí por donde nosotros creemos que podemos consolidar esta relación estrecha que necesitamos con el mundo de lo escrito y a través de la literatura pues es la mejor manera. Estos espacios maravillosos en los cuales seguimos construyendo con nuestras familias no los podemos olvidar. Gracias Diana, gracias a BiblioRed, ya lo tienes ahí. Amigos de Trendeando, nos vemos en una próxima oportunidad.